Intaló la escenografía. Ahora sí. Ah, estaba listo. Es que no había hervido la pava. Mi niño, ¿intaló la escenografía? ¿Ah? Ahora está listo. ¿Sí? Muy bien. ¿Está todo bien? Está bien, ¿eh? Está bien aquí. Además, todo combina. Todo perfecto. Todo de mantel. ¿Ah? Sí. ¿Está bien? Ya. Todo bien. Mario Guerrero, opción 26, hasta ayer de Marc Anthony. ¡Adiós! Comprenda que no pretendo ofenderla, tampoco le estoy haciendo un reproche. Usted dueña de su vida, de su cuerpo y de sus noches. Confieso, me enamoré como un niño y siento que no soy arrepentido. Disfruté de su experiencia y a sacalmar mi ansiedad. Fui dueño de su arcota y de su almohada, la tuve beso a beso, piel con piel. Y el sol me sorprendió por su ventana, cansado de delirio y de placer. Y ya hasta ayer, y ya hasta ayer. Y perdona usted, señora, pero cuando la alma llora, el silencio no es remedio para calmar mi sufrir. Fui dueño de su arcota y de su almohada, la tuve beso a beso, piel con piel. Y ya hasta ayer, y ya hasta ayer. Y el sol me sorprendió por su ventana, cansado de delirio y de placer. Y ya hasta ayer, y ya hasta ayer. Y perdona usted, señora, pero cuando la alma llora, el silencio no es remedio para calmar mi sufrir. Y ya hasta ayer, y ya hasta ayer. Y ya hasta ayer. Mi dulce de amaregante, supe que tiene otro amante, al que quizás con el tiempo le hará lo mismo que a mí. Fui enredándome en sus besos, hasta que me tomó preso y en su juego desgadado. Pero algo con su traición, luego vino la traición. Igual como fueron niños, me dijo que su cariño lo brindaba a quien quisiera. Eres otra bandolera, que jugó con mi querer. Y ya no quiero más mentiras, ni a mi llanto de mujer. Yo te quería tanto, mujer. Yo te quería tanto, mujer. Yo te quería tanto, mujer. Mario Guerrero. Mario Guerrero, opción 26. Y mientras tanto, el jurado te evalúa para ver qué nota te va a poner por el símbolo rojo. Hay un auto cero kilómetro. En competencia, la PIA nos va a traer Big Time, porque la idea de Big Time es compartir. Es para compartir esta tarde y todas las tardes. ¿Cómo está? ¿Cómo le ha ido? ¿Bien? Muy bien. La idea es compartir. La idea es compartir. Y sobre todo compartir el Big Time, que tiene un sabor largo, largo, largo. Incluso tú puedes compartir el mismo. El mismo Big Time lo vas a compartir. Porque Big Time está en rojo. Claro. La idea es compartir. Eso es Big Time. Lo necesitamos. Uno, oye, te puedes comer cualquier cosa de esas media puertonas, un Big Time, y después pasar teola. Además, espectacular Big Time, o para cantar de cerca. Mira, yo anoche estuve escuchando esta canción y estuve a punto de cortarme la vena. Ah, sí. Es para cortarse la vena. Claro. De hecho, me hice una herida y escuché la misma. A ver, a ver. Gracias. Ahí está. Gracias, Rico. Bueno, vamos con la nota de Jaime Coloma. Jaime Coloma. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Lo presento. El señor Labios de Rubí. Ayer vino a Bastibli. Hoy día viene, representando a Carabineros de Chile, Jaime Coloma. Es la idea. La idea es ir representando distintas instituciones todos los días. Enseguro. Enseguro. El implacable. Ya estamos pensando que nos ponemos mañana. El de los juicios lapidarios. Oye, me preocupa eso. No te cortes las venas. No, no. Es una broma. Es una broma. ¿En serio? Sí. Es una mala broma. Es que fue... ¿Vamos a llorar de nuevo hoy día? El de estos corazones. Dejémoslo ahí. Jaime Coloma. James Coloma. James Coloma. Mario, ¿sabes qué? Justamente tomando el comentario de la broma que hizo Rafa, creo que fue mínimamente la deficiencia que tuviste. Creo que cumpliste con todo. Pero creo que este tipo de música tiene una gracia súper grande y es que es tremendamente emotiva. Tremendamente emotiva. Y creo que eso fue lo que te faltó. Creo que tienes el tono, todo. Todo estuvo completo, pero te faltó ese lado llorado, por decirlo de alguna manera. La parte más cebollera. Que en lo personal a mí me gusta mucho y creo que es lo que completa la canción. Yo te pongo un 6-7. Un 6-7. Presentamos... Al maestro. Al maestro. Al gurú. Al maestro con cariño. El primer bailarín de Chile. Edgardo Hartley. Edgardo Hartley. Hola. Mira, la verdad, Mario, es que tus actuaciones siempre se mantienen dentro de la regularidad. La regularidad que nosotros esperamos de ti, a la que tú nos tienes acostumbrados. Muy sólido, aplomado. Me gustó la sobriedad con que lo abordaste. No te volviste lotco, no lo sobreactuaste. Eso me parece bastante bien. Quizás, bueno, puedo estar de acuerdo un poquito con Jaime en el aspecto emocional, pero te doy un 6-8. Un 6-8. Ahí está ella. La conocedora de la música y sus intérpretes. Ella es Janet Pouloa. La profesora, Janet Pouloa. La diva del jurado. La diva. Guau. Eh, no. Eh, Mario, a mí me gustó la interpretación. Eh, lo que sí, pero voy a hablar es como un detalle chiquitito, chiquitito. En los sobreagudos, en lo más agudo que hiciste, por ahí se te ensució levemente la voz. Pero, sí, al principio, exactamente. Pero imagino que eso... Tienes que lavarte la voz. ¿Qué? Ja, ja, ja. La tenías sucia, como hay que lavarse las manos. Ah, bueno, cuando uno se refiere... Lávese la voz. A la voz sucia se refiere... ¿Cómo se limpia la voz? En este caso, yo creo que, primero, cuando se habla de voz sucia, se habla de que hay aire. Ah. Cuando... Ah, sí, así. Ah. Eso es ensuciar la voz. Limpiar la voz es cuando no hay aire, se escucha solo el sonido. Ajá. Y... Eh... Yo creo que es por tensión, nada más. Porque en los agudos, a veces, uno se pone un poquito nervioso. Ajá. Porque es más difícil. Al principio. Al principio, sí. Solo ese detalle mínimo, yo le doy un 6,9. 6,9. 6,9. 6,9. 6,8. 6,7. 6,8 de promedio. Para él. Para... Mario Guerrero. Mario Guerrero. La competencia por el símbolo rojo. Y hay una...